El reportaje El alguero es una de las actividades de mucho, mucho sacrificio Creo que es una actividad productiva de mucho esfuerzo, de mucho trabajo Y lo peor de todo es que su ingreso siempre ha sido así Muy bajo y nunca se ha valorado el trabajo del alguero Este grupo de mujeres no se separa un instante para conseguir toda la materia prima del día Son algueras de la comuna de Navidad y tienen un trabajo que comienza en el mar Que recolectan cochayullo o luche para desarrollar productos gourmet que ellas preparan con un sello femenino Y nos gusta, con todo respeto a todos los varones algueros La mujer tiene un trabajo más fino Porque mucho trabajo lo hemos tenido que hacer a mano Para demostrarle a la autoridad que si se puede hacer un producto bueno Que si existe un producto de calidad Y la mujer tiene la habilidad en su mano de hacerlo más fino Llevo un buen rato caminando por la costa de la comuna de Navidad Y yo creo que ya estas algas son una señal de que me puedo encontrar con Cecilia Voy a ver si detrás de esa roca me reencuentro con ella y el grupo de mujeres Señora Cecilia Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Hola, ¿cómo están? Hola, bien Oiga, por fin las encontré, las busqué por toda la playa Ah, que está buena este rinconcito de Maranca Andamos recogiendo alga marada para ayudarle a la planta Lo invito Vamos a la planta a conocerla y el trabajo que hacemos Ahí está todo el producto Todo Ahí vas a ver lo que es bueno el alga de la Me gustó, vamos entonces, perfecto, vamos Vamos, vamos La fábrica de algas es un logro que obtuvieron tras cuatro años de esfuerzo Vieron puertas en diferentes instituciones de estado logrando financiar un innovador proyecto Gracias al trabajo conjunto entre sindicatos de pescadores obtuvieron la materia prima y en este lugar la procesa Logramos los seis sindicatos unirnos todos, sectores uno, que es la Federación de Pescadores Eso nos permitió construir la lucha y el esfuerzo de conseguir las metas que nos habíamos propuesto Primero cortan el cochayullo de diferentes tamaños, lo secan y luego lo envasan Roxana trabajó junto a Cecilia para levantar la fábrica Fue testigo de cómo la empresa innovó con productos marinos Sí, mucho, mucho sacrificio, había que dejar la familia a un lado, dejar los hijos encargados a la abuelita Y yo no salí por dejar la casa afuera porque tenía que salir a demostrar que se podía vender ¿Y todo para obtener? Un ingreso extra a la casa y darle valor agregado al producto porque es la única forma de hacerlo sustentable en el tiempo La boca es mala, porque en Matanza la playa está ahí, pues es planito, claro Pero en otros lugares es difícil, porque hay que bajar, no bajar, no son buenas O sea, sin usted no llegan al tronco No, 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 de ninguna manera Estas emprendedoras nunca se alejaron del mar Recuerdan que en la infancia recolectaban algas o mariscos, pero no era precisamente para hacer negocios En esos tiempos no había tanto trabajo como ahora El mar era el que ayudaba a la casa Uno trabajaba en el mar para guardar cosas para el invierno Así se alimentaba a la familia en el libro Ahora los tiempos cambiaron y la vida les ayudó para desarrollar sus propios productos Que buscan un lugar tanto en el mercado nacional como internacional En Italia no existe el cosagullo, no existe ese tipo de algas Donde se hicieron degustaciones y a la gente, al público italiano, le encantó el alga Conclusión, nosotros mandamos 1500 unidades de 80 gramos cada una Y se agotaban en menos de 3 semanas Fue uno de los productos efectivamente con mejor recepción de parte de los comensales Y estamos viendo la posibilidad de poder enviar más productos Y ojalá abriendo a un mercado extranjero que nos permita también Posicionar este producto como algo de acá, típico de la región de Ojín Y porque además es la única planta procesadora en Chile con la cual estamos trabajando El cosagullo lo tenemos en diferentes formatos Desde harina para preparar masas y pastas Tenemos las escarchas que pueden ser para carbonadas Pueden ser para ensaladas, pinos Eso es lo que hemos esperado por muchos años Como usted conversó con mi gente, con mi muy bien Ellos son de niña, han trabajado Que esta es la oportunidad Y para eso estamos trabajando Cambiar la historia Apuestan que la variedad gourmet de la alga será el alimento del futuro Por eso no pierden esperanza con sus innovadores Productos